¡Gol de Independiente! ¡Gol de Mazzoni para poner al rojo arriba! Independiente está ganando en Córdoba con gol de Mazzoni a los 13. Independiente 1, Belgrano 0. Observen a Burruchaga, cómo domina la pelota y pone ese centro. Mazzoni lo madruga a Marcelo Flores, le cambia el palo con el parietal derecho a la barre y mete la pelota en el arco. Burruchaga pone el centro, el arquero estaba atento, pero como le cambia el palo Mazzoni, muy bien. No puede evitarlo, pasa a ganar Independiente en el comienzo. Se equivoca Zupichati en no largar la pelota. Está bien habilitado Guerrero, está bien habilitado, salió la barre. Guerrero, Guerrero, si la toca es gol. ¡Gol de Independiente Guerrero! Sobre la hora, la hizo muy bien Guerrero. Salió desde su propio campo el número 16 de Independiente, superó a la barre con un toque sutil, inteligente. Independiente en Córdoba consolida su triunfo. Con gol de Guerrero a los 90. Independiente 2, Belgrano 0. Independiente lo tuvo para liquidar. Perfecto el pase de Cassini para Guerrero que picó habilitado. En el primer tiempo el resultado hubiera sido justificado el 2 a 0. Este es exagerado. El toque de Guerrero ganándole a la barre que había salido realmente muy lejos y que queda desacomodado por el toque hacia el medio. Llega Guerrero un segundo antes que el arquero y que Flores para poner la pelota en el arco. El abrazo de los dos autores de los goles de Independiente. Mazzoni y Guerrero. Recién se sumaba allí al salto eufórico Daniel Garnero. Le dan el triunfo al equipo de Brindisi frente a Belgrano por 2 a 0.